Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar como volver a su estado de fabricar el Playstation 4 ok, porque por si lo van a vender o o ya está saturado su sistema y quieren que borrar algunas cosas y quieren que todo sea más rápido entonces lo que vamos a hacer nada más es prenderlo y después vamos a volver a presionar el botón power durante 7 segundos hasta escuchar otro pitido soltamos y nos va a mandar este menú ok, dice conecta el DualShock 4 mediante un cable USB y pulsa el botón PS aquí lo que vamos a hacer es conectar el control ya lo tenemos conectado aquí al play y lo vamos a conectar al mando una vez conectado vamos a presionar el botón PS y nos va a dar este menú aquí si ponemos reiniciar tu PC 4 solo lo va a reiniciar o lo va a apagar y lo va a prender va a cambiar la resolución el 2 el 3 es actualizar software el 4 es restaurar la configuración predeterminada que este también podría funcionar el 5 reconstruir base de datos el 6 inicializar que es la opción que vamos a utilizar y el 7 es para reinstalar el software nuevamente entonces aquí lo que hace es que reinicializa la PS4 pero nosotros tenemos que instalar por una usb el software entonces pues eso nos lleva un poquito más de tiempo lo que vamos a hacer es inicializar le damos X si inicializas tu PS4 se eliminarán todos los datos y usuarios que contenga ¿estás seguro que quieres continuar? y le decimos que sí y ahí está inicializando antes de que hagan esto pues hagan un respaldo de todos los archivos de los saves saves de todo lo que lo que no quieran perder bien ahí se va a reiniciar el playstation y listo eso sería todo y queda como nuevo listo Y bueno aquí vamos a configurar nuevamente todo Y pues eso sería todo Un saludo y hasta la próxima